Intro Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal y estamos en un nuevo título y supuesta serie, se llama Ian Ace más como los ojos de Ian, Ian es un niño invidente bien, se acaba de mudar a esta nueva ciudad y obviamente va con el perro guía, el típico de los ciegos y viene a la escuela por el aniversario y tal y viene una cosa a los niños que les convierten todos en zombies excepto Ian y su fiel amigo, el perro, todos no sabemos el nombre así que vamos para allá y a ver que le espera a Ian vamos a ver chicos, allá vamos Bienvenidos a Wintra, un pequeño pueblo al norte de Estados Unidos que está de celebración la escuela primaria Blue North Home genera su primer centenario a mí el A que es porque tengo muchos videojuegos por subir y... y diré que no es fácil para todos los niños sobre todo si eres el niño nuevo como el pequeño Ian gente nueva a la que conocer lugares nuevos que descubrir parecería sencillo si no fuera por un pequeño detalle Ian no puede ver no puede ver por suerte no está solo su fiel amigo North está siempre con él para ser sus ozos y hoy se van a necesitar más que nunca Ian es vale, pues empezamos esta gran aventura de Ian, el ciego que casualidad es un honor recibir a nuestro primer estudiante invidente nuestras instalaciones están adaptadas para tu comodidad hola señor Bates, es un placer es un placer no vamos, déjame que te guíe por el colegio Ian a ver a ver, las niñas aquí son todas iguales ¿o qué? eso es... madre mía, tú a ver hay pa' Chuchu venga, Chuchu ajá toco el mapa nosotros estamos en este punto grande, ¿verdad? exacto que fuerte el colegio es enorme si, la verdad es que es bastante enorme por eso existen mapas por todo el colegio que guay que guay eh, vale como bien sabes puedes soltar a tu perro en el colegio North es muy bueno pero se pone nervioso si no conoce el lugar claro, claro North, busco otro mapa pero no te alejes ni molestes a nadie vale con la A vale a ver, soy el perro wow, wow me voy a comer a todos que te calles a ver, el niño rata vale, voy a ir en sigilo porque los niños ratas allá voy así me hago ruido y así los niños ratas no se quejan North ¿dónde estás? tranquilo, ya voy, ya voy que te calles, niño rata estoy aquí, estoy aquí tranquilo tranquilo, tranquilo estoy aquí has tardado mucho si estoy solo mucho rato me asusta claro, se asusta venían te llevaré hasta tu clase vale vale vamos North venga, vamos uy, por aquí no es perdón, perdón esta puerta lleva al patio interior la siguiente es mi oficina vale bien, vamos a seguir bien, pues vamos venga vamos a seguir al director venga no, esperad que tengo que quedarme ahí venga tiene que vaya de la manita venga de la manita el profesor profesor pederasta estas dos puertas grandes son la biblioteca puedes venir a leer y a estudiar cuando quieras lo vamos viendo lo vamos viendo mejor porque esto no lo vamos viendo madre mía tú hola, ¿qué pasa? a ver estas taquillas americanas lo de las películas eso de que el chulito está aquí apoyado así y la tía bueno rabien y bueno ya sabéis lo que di esta es tu clase el aula 111 abre la puerta sin miedo claro que no tengo miedo a ver la S que te calles no, no venga, vete ya vale pues es igual que mi clase del colegio bueno como la de todas con los dibujitos aquí bueno lo que no tenía es un baño en clase yo tenía que salir y y el pajoy y el pajoy a ver que no puedo entrar en el baño no puedo mirar lo siento aquí no puedo vale, pues nada voy al gimnasio vale a ver voy por aquí mejor vamos vamos, no sígueme sígueme vale, se van todos parece que se le ha caído algo a Mr. Bates y le cayó vale 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 lo soltamos vale ya está ¿sabes? de aquí oye niño rata ten cuidado chucho uy niño rata este además de ella lo vale recoge el objeto ¿una cinta? menos mal que nunca olvido el Walmart es menos mal 1 de septiembre de 1987 el pequeño Ian llegará a la escuela en 7 días pero los preparativos del centenario todavía no están al 100% espero que el acondicionamiento del centro sea suficiente para que Ian y su amiguito puedan moverse libremente pronto bien vale la cinta decía el señor Bates nos ha dicho que debemos llegar lo antes posible vale espérate ya la cinta decía que iba a venir en 7 días y que los preparativos aún no estaban al 100% listos tranquilo si el perro es un amor por favor es el amigo del hombre el señor Bates nos ha dicho que debemos llegar lo antes posible así que te calles ya si te alejas mucho ladra fuerte yo acudiré donde estés vale vamos que yo te escuche vamos a ir lo más fuerte que pueda no ten cuidado si ladras fuerte cerca de mí me asusto pero tú eres tonto a ver me dices primero que ladre fuerte y después que si ladras fuerte te asustas chico no eh venga abro la puerta ojo madre mía tú yo sé por qué hacer esto de la cápsula de tiempos que para ellos eran importantes y dignos de mostrar en el futuro una Coca-Cola una pelota de béisbol Ultraman que bien que bonito que cojones no mal que estamos tío quiero salir de aquí tengo miedo si yo creo que salís pitando y no volver nunca aquí algo grave está pasando lo noto debemos salir del colegio eh si vale que mal no el primer día de colegio ya todos zombies que bien que buenos compañeros se busca a ver que me ha mordido que buen compañero que me muerde Paco la niña ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Paco, Paco, que no puedo salir de aquí. ¡Eh, niño rota! Corre, corre, corre. Vale. Quédate aquí, ¿vale? Aquí. Venga. Quédate aquí, ¿vale? Yo. Iré en sigilo. Y así, pues no. Venga, va. Vale, aquí. Por aquí. Por acá. Vale. Voy a ladrar, voy a ladrar. ¿Cómo era? Aquí. ¡Ay, ay, ay, Paco! Esto es más difícil de lo que pensaba, ¿eh? Controlar al perro es muy difícil. Tenía que haber usado mando en vez de teclado. Pero bueno, vale. Vale, vamos a separarnos. Vamos a ir en sigilo. Vale. Vamos a ladrar. Ojo, que cuando ladremos hay que salir con el shift. Vale, aquí. Vale. Una. Dos. ¡Corre, corre! ¡Qué bien! Vale. O una vez más. Venga. Venga, va. Te quedas aquí. Y la otra por aquí. ¡Ay, Paco, 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 Paco! ¡Ay, que me come! ¡El zombi! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Corre, Paco! ¡Corre! Pero ven aquí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Venga, vámonos, vámonos de aquí. ¡Ay! ¡Ah, mira, las gemelas! ¡Las gemelas zombi! Busca una salida y volvamos al hall. ¡Al hall! ¡Al hall! ¡Al hall! ¡Vaya, seguro que encontramos la salida! Vale, vale. Cuidado, Paco, eh. Cuidado. Y aquí. A ver, venga. ¿Aguien llegué aquí? ¿Hola? ¡Uy! Vale, 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 vale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre por aquí! ¡Shh! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con los zombis que... ¡Ay, el profesor, el profesor, el profesor! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! A ver. El profesor Pederá está. ¡Arroba! ¡Policillo! ¡Me ha matado! ¡Corre, ya, corre! ¡Uy, pero es que, es que, a ver! ¿Esto es más falso? A ver, vamos con este árbol. Vamos a hacerle el lío. Vamos a hacerle el lío a este. Vamos a jondernos aquí. Pues no, pues no, pues no, pues no, pues no, pues no, pues no. No se puede correr, ¿eh? Yo ahora estoy corriendo, pero no... No se puede correr con el perro. Con el niño, no. Nomás, porque si corre con el niño, se cae. Se tropieza y... A ver, hay que esperar a que pase. Venga, va, pasa, 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 pasa. ¡Claro la acción! ¡Ahí te queda, niño rata! Venga, ya está. La salida. Ya estamos. Muchas gracias, North. Oh, no, está cerrada. Oh, no. Esperemos un rato. Seguro que alguien viene a rescatarnos. Seguro que no, pero bueno. Vale. Si quieres pensar eso... Tienes razón, North. No parece que vaya a venir nadie. Busquemos una salida. No va a venir nadie, chicos. No va a venir nadie. Me vea el tiempo. Ay, no va a venir nadie, chicos. Me temo que... La puerta está cerrada. Tendremos que buscar otra salida. ¡Ja! A ver... ¿Por dónde? Ese ruido parece venir del despacho del señor Bates. ¡Ja! El director no ha sido infectado con... No se ha transformado en zombi. ¡Casualidad! Lo dudo. A ver... La niña de Curbatú. ¡Uy! ¡Ay, Paco, 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 Paco! ¡Que me come, que me come! A ver... Aquí está. Vale. ¡Ojo! ¡Vaya grito tú! ¡Aaah! ¡Así no lo sabía! Vamos a ir de aquí cuanto antes. ¡Rápido! ¡Pasad a mi despacho! Pero la puerta principal está bloqueada. Eso lo complica todo. Las salidas de emergencia están en el gimnasio y el comedor. El gimnasio es imposible. Así que tendremos que llegar a la primera planta. ¡Ajá! La única opción segura para llegar a la primera planta es por la biblioteca. ¡Sí! Y por eso os necesito. Dejé la llave de la biblioteca en el baño 101. Esto está todo. He intentado cogerla antes, pero los años me han pasado factura. Estoy seguro de que tú y tu perro podréis traerla sin problemas. Sal de la oficina. A mano derecha encontrarás el pasillo A. El baño está situado entre las clases 101 y 102. ¡No perdáis tiempo! Vamos, North. Confío en ti. ¡Madre mía, qué peta, oba! Vale. Vamos para allá. Tú no te muevas de aquí, ¿eh? A ver, dejo la puerta abierta, pero... ¡Uy, uy, uy! Sal de la oficina y ve al baño 101. ¡Que hay un zombi, tú! Cerca de la clase 101. Bueno, pues tendré que salir por aquí. Hola, ¿qué tal? Yo me voy por aquí, ¿vale? Venga, hasta luego. Uy, uy, corre, corre, North, corre. ¡Uy, me caigo la niña de la curva! ¡Uy, qué susto me ha dado! A ver... ¡No, pero...! A ver... Pero, a ver, los zombis no... No eran... Sordos no escucha lo que pasa si no ha aburrido, macho. A ver, la niña de la curva. Paso por aquí. ¡Ah! Niña rata. ¡Oye, oye! El baño 101 está entre las clases 101 y 102. ¡Ajá! ¡Ay, niña rata! ¡Ay, mira! ¡Qué cara tiene! Cuidado, cuidado. ¡Ay, que viene, que viene, que viene! ¡Que viene el niño rata! ¡Cuidado! ¡No, que me pillo, que me pillo, que me pillo, que me pillo! ¡Me pillo! ¡Me pillo! Tenía las muertes que llevo ya, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¡Eh, eh, eh! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Eh, eh! ¡Que me pillo! ¡Aquí, aquí, aquí! No, pues no. Pues me ha matado igualmente. ¡A ver, el zombi listo! ¡No, no! Yo estoy aquí con mi perrito. Mirándome la taquilla. Vale. ¡Ay, el niño rata! Vale, seguimos, seguimos, seguimos. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando aparezca uno, me voy a cagar en todo, ¿eh? A ver. ¡Ojo, eh! ¡Y el niño rata! A ver, eh, te voy a dejar aquí, ¿vale? Ahí, venga. Venga. Sí, sí, sí. Oye, en plan... ¡Nan, nan, nan! ¡Hola, qué tal! Venga, te voy a ladrar. ¡Ah, esa puta! Me ha pillado. Me ha pillado. Madre mía, que me pilla todo. Te dejo aquí porque... Porque sí. A ver. Venga, ladra. ¡Ah, esa puta! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal con lío? Venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Corre, corre, corre, corre! Antes que vuelva el... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Había una profesora. Vale, entonces... Tengo que hacer un... Un super ladrido. No un ladrido normal. No, no, no. Un super ladrido. Que va a ser complicado, ¿eh? Venga, allá voy. Ahí, niño, rata. Me voy corriendo. Casi me pilla. Corre, corre. Corre por aquí. Corre, corre. Antes que era la profesora. Pero si hay una zombie ahí... Pues me voy por aquí. Porque he soltado al... Ah, no. ¡Uh! A ver, mmm... Esta clase está desordenada, ¿eh? Hay que ordenar aquí. A ver, el baño. Abre la puerta. Cuando hay un zombie aquí me muero. ¡Ay! ¿Qué te ha pasado, niña de curva? A ver, que aquí está la niña de curva muerta. A ver. Me lo veo. Vale. A ver, la niña de curva. Está aquí, está aquí. Cógelo, cógelo. ¿Hola? No lo coge, no lo quiere coger. A ver, cógelo, me encanta. Aquí está. Pero cógelo... Ahora. Lo conseguimos. Esta debe ser la llave de la biblioteca. Exacto. El señor Bates se pondrá contentísimo. Ajá. Volvamos a su despacho cuanto antes. Vale. ¡Ay! ¿Qué pasó? No me gusta, no. A mí tampoco, no te digo. Venga, hasta luego, niña de curva. Voy a salir por aquí. Uy. Mejor por el otro lado que haya ido zombies. Que a lo mejor no están muy muertos, ¿eh? A lo mejor lo animan otra vez. Por tercera vez. Y mal vamos. ¿Dónde está la puerta aquí? No, que al final... No, que al final... Está bien. Que me quedo bogeado, que bien. Pues bueno, pues me voy donde ojo. Y cuando me muerda, es culpa de la puerta, ¿eh? Que no se ha querido abrir. A ver. Está aquí la niña curva, que ya me voy. Oye, 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 oye. Parecamos más muertos que más muertos. ¿Y ahora? ¿Hola? Debemos llevar la llave, el señor Bates. ¡Ay, la niña! ¡No! La niña rubia de bote. ¡Ay, ay, 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 ay! Paco, Paco, Paco. A ver. ¿Cómo la distraigo? ¿Va a aparecer más? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡Cómo esquivo zombies! El esquivador de zombies, me llamaban. Una niña rata. Una niña rata. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, caballito! Pero, 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 bueno. Niña rata, ¿me quieres dejar ya? ¡Oh, qué pesado! ¿Vale? No, que... Que he muerto ya 19 veces. ¡Vamos! Es el récord de las muertes de... Mías. A ver. ¡Ojo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! Vale, vale. Quédate aquí. Quédate aquí. A ver. ¡Ay! ¡Muchas! ¡Muchos zombies aquí y ahí! Vale, te voy a dejar aquí. Voy a ir agachadito. Voy a un super ladrillo y me voy a ir corriendo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver, te dejo aquí, ¿eh? Venga. No hagas... No hagas nada. Bueno, vale. ¡Ay! ¡Paco! ¡Pero que me pillan toda la niña rata! Madre mía. Un buen paso que me acabo ya. ¡Ay, Paco! ¡Ay, Paco! Vamos a intentar. Que la niña rata no me vea. ¡Ay! No me veis, ¿verdad? Ahí soy... ¡Ay, por Dios! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por aquí no, mira! ¡Qué bien! Bueno, pues paso... ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues paso por aquí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Adiós, niña rata! Voy por aquí, que no pasa nada, ¿verdad? Aquí no va a pasar nada. ¡Qué bien! Pues voy por el baño. ¡Che! Cuando haya un... Un zombi aquí me muero. Vale. Vale, ¿dónde estoy? No está de... ¿Otra vez dónde estaba yo? Me he perdido, prácticamente. ¡Ah! He visto un zombi. He visto un zombi que no me ha gustado nada. ¡Uy! Pero si es lo mismo. Vale, vale. ¡Ojo, eh! ¡Corre! Es imposible esto, ¿eh? A ver. ¡Joder! No, se ha muerto ya 25 veces. ¡No me veis! ¡No me veis! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Es que no corres! ¡Ya no corres! ¡Mira! ¡Mira cómo corro yo! ¡Mira, atento, eh! ¡Súper sprint! ¡Qué bien! ¡Súper sprint! ¡Oh! ¡Venga, niña, rata! ¡Joder! 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 ¡El profesor pederasta! ¡Ojo! Pero ¿cómo pasan todas esas zombies? A ver, hay que menos poder... ¡Uy! Gracias a... A ver, gracias al perro he podido avanzar. Menos mal. Ahora sí, de aquí. ¡Ojo, eh! ¡Me voy por aquí! ¡Ay, el profesor! ¡El profesor! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡El profesor! ¡A ver! ¡Que me persigue un profesor pederasta! ¡Ay, que está aquí, que está aquí! ¡Abre, abre, abre! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo he conseguido! ¡Ay! Aquí viene el profesor pederasta. ¡Arroba! ¡Policía! ¡Socorro! ¡A ver, otra cinta! ¡Día 5 de abril de 1980! ¡1980, venga! ¡Ha pasado un mes desde que el pequeño se nos fue! Dicen que mueres de verdad cuando ya nadie te recuerda. En cada esquina de la escuela hay un poquito de él. Los mapas, las inscripciones... Todo estaba pensado para él. Mientras yo viva, él seguirá vivo. Parece que el señor Bates no va a venir. Tiene que haber otra salida. ¡Vale! ¡Hemos de encontrarla! Parece ser... Ya tenemos la llave de la biblioteca. Que a lo mejor había otro niño invidente, pero murió. Murió y esto estaba dedicado a él. A lo mejor, ¿eh? A lo mejor. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Como primer episodio. Si os ha gustado y queréis que suba más episodios de Ace y Ian. Suscribidos, comentar. Un gran beso. Y hasta la próxima Saiyans. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!